XR-150 y su problema de mezcla pobre Aquí voy a mostrar las zonas de la bujía a revisar Esta es una bujía usada que se ha tratado de limpiar en lo mejor posible para hacer la prueba de combustión una prueba que dura 60 kilómetros y con 60 kilómetros ya se puede dar cuenta de cómo está la combustión En la bujía estas son las zonas que hay que revisar Esto se denomina el anillo de rosca Se puede revisar tanto desde este ángulo como desde el superior También revisar la circunferencia del aislador y obviamente el electrodo central Lo que se busca al limpiar la bujía es dejar sus partes metálicas libres de cualquier depósito de combustión anterior a la prueba que se va a realizar Lo que se busca es dejar el metal limpio como referencia a esta imagen El anillo de rosca se ve limpio en todo su contorno en toda su circunferencia Pasamos a ver el mismo anillo de rosca pero desde la vista superior que es la zona más importante a revisar en la bujía porque es ahí en ese anillo de rosca donde se van a buscar los depósitos de carbón producto de la combustión tras algún ajuste en la carburación Esta es la misma bujía tras 60 kilómetros de combustión Ya se nota cambio en la coloración El anillo de rosca ya muestra un color negro seco y brillante Lo que se busca con este ejercicio de limpiar bujía y someterla a X periodo de combustión es buscar los restos de carbón buscar que no quede el metal limpio en el anillo de rosca si estuviese limpio estaría dando cuenta de mezcla pobre También se busca que el aislador pueda tener un color marrón preferiblemente marrón oscuro y también se busca que el electrodo central no tenga deformaciones Si el electrodo central pierde su forma pierde su parte plana pierde sus bordes agudos esto da cuenta de que hay un exceso de temperatura en el cilindro que la bujía está haciendo muy caliente y ese exceso de temperatura deforma y redondea el electrodo central esto es lo que se busca al hacer este ejercicio dar cuenta de cómo se está llevando la combustión tras los ajustes de carburación visto esto usuarios XR150 una moto que viene con mezcla de aire y gasolina muy pobre hagan su propia prueba limpien su bujía hagan un periodo de combustión de 60 kilómetros tomen muy buenas fotos o videos de su bujía y me las comparten para analizar cómo se está llevando su combustión gracias a nosotros Gracias.